Bienvenidos una vez más con Mr. Buda. Hoy chicos haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Timo Werner Fulverde. Y bien chicos, equipo 2 bastante bueno y uno de los destacados con la misma Bundesliga es este mismo Timo Werner y el mismo Matt Hummels que los traeremos pronto, ese mismo Matt Hummels que es impresionante el rendimiento que da ese mismo defensor central chicos. Pero bien, cuesta 300k este mismo Timo Werner, lo probamos más de 7 partidos, aunque diga ahí 5, pero los probamos otros 2 en mismos temas de objetivos para sacar la otra ficha de Fulverde donde anotó 4 goles y dio 6 existencias, un 80 de altura, un body type único, World Cricks bastante buenos para delantero centro e incluso también lo voy a recomendar para extremo, elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo. Cuentas con 4 estrellas de momentos hábiles y 5 estrellas de pie débil, además de contar con el rasgo de regatador veloz. Entonces, que pasen los clips y veremos si mismo Timo Werner vale la pena ficharlo. Muy bien chicos, entonces por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció el mismo Werner. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser rematador para aumentar un poco más el apartado del tiro y el apartado del regate. Dicho esto, comencemos con la review. A ver Werner, cositas de Aías ya desde tu última carta que la probé, que de igual forma está la review en el canal chicos, que fue su carta última de la Copa del Mundo de 86 y esta de 89 que lo aumentan más de, creo que es 1 o 2. Bueno, tiene 5 estrellas de pierna mala chicos y 4 estrellas de habilidad. El jugador se siente sensacional. Es un, yo siento que es de este tipo de delanteros o extremo que pasan muy desapercibidos chicos, por no ser de la misma Premier League o de la Serie A o de la misma Liga Santander. Ahorita no hemos visto mucho plantillas que estén muy bien situadas de la misma Bundesliga. Pero ahorita que le dieron el tema de Hummels, el mismo Defensa Central, el mismo Mané y ahora este mismo Werner. E incluso tienes un link bastante utilizable con Nkunku, si tú te lo hiciste, es el mismo apartado del SBC. Así que links tienes de sobra, de verdad de sobra y jugadores que pueden ser titular 100% en cualquier tipo de plantillas. Ahora la cuestión es de Werner, ¿qué tal va? ¿Qué tal se siente? ¿Cuáles fueron sus impresiones cuando yo lo utilicé? A ver, primero lo que sí me gustó de la carta y destaca muchísimo es el ritmo. El ritmo se siente asqueroso en cortas distancias y en largas distancias chicos. Tienes una explosividad fantástica. Por eso dije que también está muy bien en el apartado de extremo porque yo lo probé en las dos posiciones. De delantero, centro y en el apartado de extremo. Pero entonces por esta vía chicos, en el apartado del ritmo puedes mandarle pases filtrados, pases filtros bombeados. Que le gana muy bien a los defensores centrales y a los laterales top. Es un jugador que sin duda alguna chicos, parece una bala, pero una bala. Estilio Kylian Mbappé, el mismo oro, Mane, Flashback, Diaby. En fin, este tipo de jugadores chicos que de verdad se le sienten espectacular. Y se sienten muy rápido, así se siente el mismo Timor Werner. Por otro lado, y sí debo de decirlo chicos, otra cosa que me gustó. Pero el tiro, el tiro es un, no quiero decir que es uno de los mejores tiros. Pero es un tiro muy consistente, es un tiro muy bueno. El posicionamiento de ataque lo tienes de 95. La cantidad de ocasiones que te crea este mismo Timor Werner. Por lo bien que posicionado que está. Y pegándole, ya sea con la pierna derecha o con la pierna izquierda. No te va a importar porque tienes 5 estrellas de pierna mala. Ya sea potencia, es una locura. El jugador se siente muy bien en este mismo apartado. A lo mejor donde tambalea un poquito es en el mismo apartado de tiros largos. Pero dentro del área, ya sea primer poste o tiro cruzado. Chicos, de verdad se siente sensacional. Además que viene muy bien acompañada por ese mismo tema de las reacciones de 92. Y esa compostura de 86. No se siente tanto una compostura tan mala chicos. De verdad que es bastante sólida. Si llega a fallarse a todo tipo de ocasiones. Pero esas reacciones, al momento que tú le das la acción de tirar. Lo hace de una manera fantástica. No necesita de animaciones, literal. Tira en un 2x3. Y tira un tirazo bestial. Entonces, en este apartado chicos. De verdad se posiciona de una manera fantástica. Muy fácil de reconocer al mismo Timor Werner. Ya que tienes un body type único. Que se parece mucho a un mismo body type de Lynn. Pero, sin duda alguna chicos. Es un tiro bastante destecado dentro del área de potencia. Por otro lado chicos. El tema del regate. Yo pensé que iba a ser un tema que no me iba a gustar. Pero desde su última interior carta chicos. No es lo que dice el mismo tema del regate. Se siente muchísimo más ágil. Y es por el tema de reacciones. Y el tema del mismo body type. Es un body type único. Que dentro de la cancha se siente muy flaquito. Muy, muy, muy bien. Un estilo Gabriel Jesús, Adeyemi. El mismo Joao Félix. Ese tema de agilidad. Así se siente Timor Werner. Moviéndose de una dirección de otra. Haciendo 180. Se siente muy rápido. Se siente muy explosivo. Y además que tienes un control de balón de 90 chicos. Que lo ayuda mucho. Para que no le quiten el balón fácilmente. Por la vía de animaciones. O por la vía de la fuerza. Así que si temes que Timor Werner vaya a ser algo tosco. Algo no bien en el tema de regate. Estás equivocado. De verdad que se siente muy bien. En este mismo apartado. Y se siente fantástico también. Al momento de hacer regates. Cuando lo está probando en banda. Para irme de los laterales. Y de la defensa. Y de los mismos defensores centrales. Haciendo un mangating. Un mangating spin. Una croqueta cancel pass. Lo hace de una manera fantástica. Y se siente muy divertido. Moviéndolo con el puro joystick. Por último. Y no quiero dejar esto. Como. Vamos a dejarlo al aire. En el tema del físico chicos. Se siente muy bien. Es un jugador que te dura los 90 minutos del partido. Pero si tambalea en el tema de balance. Y en el tema de la fuerza. Es un jugador que. Como dije. Es un estilo Joao Félix. Ada y Emi. Este tipo de jugadores. Que son muy eléctricos. Muy rápidos. Pero. Si les topas. Contra lateral. Y si defesores centrales. Es mejor que los esquives. Por el tema de agilidad. Y no los quieras presionar mucho. Por el tema de la fuerza. Porque si. Lamentablemente. Le roban fácilmente el balón. Por la vía del físico. No es una fuerza que se sienta imperial. No es una fuerza que. Puedas ponerlo de un 9 puro. Literalmente el solo. Porque no lo. No lo hace. No puedes dejar a Werner. Solamente. Del de delantero centro. Porque se lo comen los dos mismos. Defesores centrales. Si tiene que estar bien acompañado. De un 9 tanque. Y en el apartado de extremo. Pues si lo puedes dejar ahí. Muy bien. Por el tema del ritmo. Pero físicamente. Toma eso. Mucho en cuenta. Pero bien. Como dije. Todas las cartas son perfectas. También tienen sus cosas negativas. Vámonos a lo negativo. A ver chicos. Creo que lo negativo. Es el tema de apartado de tiros largos. Como dije. Para un extremo. No es tan sólido. Son muy irregulares. Este mismo apartado. No se siente tan top. Y en el tema también de compostura. Es una compostura de 86. Para un delantero centro. Ya estamos muy acostumbrados. A jugar con jugadores. Estilo Kylian Mbappé. Rivaldo. Cruyff. Yair Sinio. Que tienen una compostura de 89. De 89 para arriba. ¿Sabes? Así que. Si te va a fallar. No varias ocasiones. Pero un poquito más de lastimadas. De lo que tú ya estás acostumbrado. Quiero que. También tomes eso en cuenta chicos. Y por último. El apartado del pase. Ya dejando las cosas negativas. También. No es tan bueno. Me hice vueltas. De lo que iba a decir. Pero bien. No es tan bueno. Es un mismo pase largo chicos. Si es algo inestable. Le roban. Y te vende mucho. Si quieres dar pases muy arriesgados. Si te recorro miendo que. Juegas a corta distancia. Ya sea con tu mismo lateral. Si lo pones de extremo. O de delantero a centro. Con el otro. Mismo acompañado. Porque tienes un pase fantástico. De un pase corto de 90. Pero por favor. No hagas pases arriesgados. Porque le roban mucho. A sí mismo. El balón. En conclusión chicos. Cuesta 300. Ah. 330. Es un precio. Es una ganga. Literalmente. Por el rendimiento que te da. Por ponerlo de delantero a centro. Y de extremo. Y aparte. Que es muy divertido. Es bastante bueno chicos. De verdad. Muy muy bueno. Si tú tienes una misma. Bundesliga. Sin duda alguna. Pues lo recomiendo. Lo recomiendo. Y muchísimo. Como dije. Es un. De ese tipo de cartas. Que están muy por debajo. ¿Sabes? Como que están escondidas. Porque no es de la Premier. De la Liga Santander. O de la misma Serie A. Pero si tienes Bundesliga. Por favor. Por favor. Utilízalo. Porque yo sé que te va a gustar. A lo mejor no estará al nivel. De un mismo Johan Croft. Mbappé Oro. Rivaldo. Food Verde. Pero. De que destaca. Destaca muchísimo. Pero bien chicos. Hasta aquí vamos a dejar la review. Del día de hoy. Espero te hayan gustado los clips. Mi manera de comentar. Y de ver al mismo. Timo Werner. Me ayudarías muchísimo. Dejame un like. Un comentario. Escribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Instagram. Mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Guda. Y que te bendiga Dios hermano. Chao.